Hola, en este vídeo vamos a ver cómo representar, cómo elaborar un diagrama de flujo, obtener el pseudocódigo asociado y también vamos a simular la ejecución de un algoritmo. Para ello vamos a usar la herramienta FlowGoring. La herramienta FlowGoring es una herramienta libre, gratuita, se descarga y es la versión de escritorio. Es una versión de escritorio para Windows, aquí está la arra. Bien, lo primero que hacemos es declarar las variables. Las variables que vamos a usar en este programa para calcular el área de un triángulo, pues vamos a utilizar div, que es el valor por el que vamos a dividir cuando veamos allá el área, base por altura partido por 2, en el 2, ese número, esa constante, lo voy a meter en la variable div, de divisor. Base, altura y área. Y lo vamos a declarar real para que puedan ser decimales los valores introducidos. Después vamos a asignar a la variable div el valor constante 2. A continuación vamos a pedir que se introduzca, vamos a pedir al usuario al que lo ejecute, introduce el valor de la base del triángulo. Bien, y nos faltan unas comillas. Muy bien, pues, ¿de acuerdo? Ok, seguimos. Ahora, en la entrada, vamos a la base, hemos pedido la base, pues lo vamos a almacenar en la variable base. A continuación, vamos a usar otra opción, que es, nos ponemos encima, le damos a copiar, pulsamos en la flechita, que se ilumina y le damos a pegar. Y introduce el valor de la altura del triángulo. Pues, igual, copiamos, nos colocamos encima, pegamos y altura. Llega el momento de calcular el área del triángulo con la y asignarlo a la variable área. Área, y le decimos que la expresión base por altura dividido entre 2, que en este caso entre div. Que le hemos asignado. Y ahora, por último, pues, vamos a sacar el área. Esto es por pantalla. Entonces, le decimos, producimos salida. Le decimos que el área del triángulo de base B y altura, tantos centímetros, es igual a tantos centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Ponemos un poco más pequeño. Bien, pues ya lo tenemos. ¿Vale? Ahora, este es el diagrama de flujo. Ahora, podemos ver el código fuente o el pseudocódigo. Que lo vamos a mostrar a continuación. El código fuente o pseudocódigo está aquí. Pulsando en esa ventana, nos devuelve también el pseudocódigo. Y, por supuesto, podemos ejecutar también. Podemos ejecutar el programa. Entonces, ahora lo cerramos. Le damos el pseudocódigo. Y podemos ejecutarlo a una velocidad lenta. Entonces, cuando ejecutemos el programa. Podemos ejecutarlo. Y, a una velocidad lenta. Pulsamos en la flecha. Aquí, ejecutar. ¿De acuerdo? Y se abre otra ventana. Se abre la consola. Vamos a colocar por aquí la consola. Nos dice, introduce el valor de la base del triángulo. En este momento, ya ha pasado por aquí. Ha asignado la variable di y el valor 2. Y estamos por aquí. Y está esperando para almacenar el valor en la base. Pues le decimos, pues, si es 3. Y es de base 3. Pues, bien. Ahora nos piden el valor de la altura. Pues, altura. Ponemos el valor 4. Y pulsamos en aceptar. Bien. Y ahora lo calcula. Y nos devuelve que la área del triángulo de base 3 y altura 4 es igual a 6 centímetros cuadrados. Es correcto. Revisamos la solución. Y es correcto. Es decir, depuramos. Pues nos da 3 por 4, 12. Entre 2, 6. Bien. Hemos terminado. Bueno, pues, ya hemos visto que con esta herramienta podemos mostrar la ventana de variables para que veamos lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que, pues, se ha mostrado DIC en DIP. Se ha almacenado el valor 2, en base 3, en altura 4 y finalmente en área 6. Como las variables son valores de incógnitas, en que lo nombramos con nombres conocidos para una mejor comprensión del algoritmo. Bueno, pues, eso es todo. Ya hemos mostrado cómo con esta herramienta gratuita se puede elaborar diagramas de flujo de un algoritmo concreto. Y se pueden también obtener su pseudocódigo colocando el visor del código fuente. Y nos muestra el pseudocódigo también asociado a este diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Bien, pues, eso es todo.